Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud, esta última semana, entre el 21 al 27 de octubre, no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja y se notifican 16 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, tres nuevos casos positivos reportados en mujeres, para completar un total de 41 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy. Se espera la recuperación satisfactoria de estas personas y se advierta al resto de la ciudadanía frente a los riesgos que aún se corren para adquirir el virus. Se recuerdan las recomendaciones de mantener el uso del tapabocas y guardar los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento y aislamiento en caso de considerar tener síntomas de gripa.